¿Qué tal amigos? ¿Qué os parece si salimos de dudas en ciertos casos y aspectos que están ocurriendo? Me habéis enviado muchos vídeos y fotografías por todo el mundo. De anoche, conseguisteis observar dos luces en el cielo juntas. No hay nada que preocuparse, puesto que tiene una explicación racional. Se trata de una conjunción. Son Júpiter y Venus, y obviamente con la Tierra. Este acercamiento ha sido muy bonito. Es más, ayer salí del gimnasio, miré hacia el cielo y lo vi. Y dije, curioso y bonito. ¿Veis? A través de Skylife lo veréis mejor. Así que misterio resuelto. Una conjunción, nada más. Apagón masivo en Argentina. Un corte masivo deja sin electricidad a más de la mitad del país durante varias horas. El corte eléctrico dejó sin luz durante varias horas el miércoles 1 de marzo. Afectó al área metropolitana de Buenos Aires, ya Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Tucumán y Mendoza. La entidad estatal indicó que por un incendio salió de funcionamiento una línea de 500 kilovatios. La empresa estatal Núcleo Eléctrica Argentina afirmó que el apagón se debió a un rechazo de la carga de la red eléctrica. La electricidad fue retornando poco a poco, aunque algunas áreas siguieron reportando problemas. La investigación oficial apunta a un incendio. Al parecer, el incendio se originó en el campo y afectó a varias líneas de alta tensión en la zona costera. Ahora, otro tema que os quería zanjar y mostrar. Hace unos días os hablé de San Petersburgo, que habían observado un ovni, un objeto volador, y habían cerrado el espacio aéreo. A raíz de ahí, fijaros, señores, Hereraldo. Dice, un ovni obligó a cerrar un aeropuerto de Rusia desplegando aviones de combate. Y utilizan este vídeo. Este vídeo lo habéis visto por internet, por la red. Algunos investigadores lo han mostrado como bueno. Os voy a explicar qué sucede. Al menos aquí, en este medio rotativo de México, al menos ya borran la gota de agua. Esto es una gota de agua que se pone en los vídeos para saber de quién son. Y ahora os diré de quién es esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, observamos que hay una manipulación de las imágenes. Nos venden un concepto que no es real. Y si hacemos la investigación, nos vamos a ir a dailymile.com. Es un medio británico. Importante fijaros en la fecha de la publicación. Año 2016. Estamos en 2023. 2023, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí las imágenes? Son las mismas. Things TV, ¿no? En YouTube. Esto lo subió en el año 2016. Aquí lo tenéis. ¿Veis que es el mismo vídeo? Voy a darle solo un poquito. Amplio. ¿Y qué vemos? Pues vemos la grabación. Viral Hawk. Esto es una especie como de empresa. Yo digo más bien empresa. Fijaros. Esto es lo que han omitido. Esto es del año 2016. Sí, es San Petersburgo, pero tiene una explicación posiblemente más lógica que una nave extraterrestre. Un ovni. En definitiva, vídeo viejo. Investigadores y medios lo dan como bueno. Es un material reutilizado, antiguo. Y os pido, por favor, que cuando observéis según qué canales, qué medios, tengáis mucho cuidado con la información. Porque no hay ningún tipo de filtro. Comunidad, acordaros que tenemos el canal Verdad Oculta Live, donde estamos subiendo documentales cada día. Por ejemplo, hoy hablaremos sobre Sodoma y Gomorra. Realmente, si hay pruebas o no de lo que sucedió. Amigos, visitad el canal si os apetece. Y para finalizar, quiero hablaros de dos noticias en portada. Y voy a ir directamente a un medio ruso. Putin calificó los eventos en la región de Bryansk como... No voy a decir la palabra. Tampoco voy a decir la palabra, ¿no? Vale, al parecer, un cierto grupo ha accedido a territorio, bueno, ruso, ¿no? Imaginaros, ucranianos que van hacia Rusia. Ya la cosa está empezando a irse de madre, como digo yo, ¿no? El ataque a la población civil cometido por saboteadores ucranianos el 2 de marzo en la región de Bryansk. Estos señores, es actualidad pura. Es un acto que no voy a decir. Así lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin, que ha hecho un discurso y ha tenido que cancelar un viaje que tenía. Así que habrán represalias. Lo que no sabremos es si realmente esto ha sucedido o es una maniobra para realizar presión a Occidente o para realizar otro tipo de gestión. Simplemente manteneros informados con lo que está ocurriendo. Yo no digo si es información, si no es información real. Os digo lo que se está barajando geopolíticamente. Así que pasará algo. Ahora va a pasar algo segurísimo. Bueno, y por decreto papal, interesante para que los que seguimos el Vaticano, un poco su funcionamiento, las modificaciones, ya sabéis, el Vaticano mal, lo que sería la cúspide de la organización Caritas, el cardenal Tagle, si no recuerdo mal, que también lo ha sacado porque había malversación de fondos, ya lo sabéis. Esto es decreto papal. Se acabó vivir de gratis en el Vaticano. El papa cobrará el alquiler a cardenales y obispos de la curia. Francisco decreta la supresión, ojo, del alojamiento gratuito y ventajoso para los prelados con mando en la curia vaticana y les pide un sacrificio extraordinario, ya ves tú, sacrificio extraordinario por pagar, bueno, vamos a dejarlo ahí, para destinar mayores recursos a la Santa Sede. Se acabó vivir de gratis en el Vaticano. Si eres un cardenal u obispo de la curia, el papa Francisco acaba de decretar la supresión del alojamiento gratuito y ventajoso de los cardenales, ¿no? Jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, ejecutivos, auditores y equivalentes. El importe es lo interesante. El documento oficial firmado por el papa y enviado al personal de la curia por el prefecto de la secretaria de Economía, el español Maximino Caballero Ledo, pone a fin una práctica habitual que es vivir de gratis, ¿no? Y en algunos casos, en lujosos apartamentos de palacio renacentistas, cuyo alquiler mensual superaría los 10.000 euros. Imaginaros vivir en una habitación o unas instalaciones que os cuesten 10.000 euros, por la carita, por simplemente predicar la palabra de Cristo, ¿no? Bueno, esto, señores, no os lo digo como información, que sí que es muy interesante, sino también las represalias que habrán dentro de estas coaliciones, organizaciones. Ya sabemos que el Vaticano está dividido y estamos observando que realmente está bastante roto. De todos modos, el papa Francisco intenta realizar como humanamente puede limpieza, es lo que veo yo, limpieza en según qué grupos. Así que veamos cómo evoluciona esto y veamos si las profecías al final se van a cumplir o no. Dar las gracias a la comunidad de Facebook, Alexander Vladimir Gómez Fletez. Gracias por estas estrellas. Enrique Méndez, muchísimas gracias. Alexander nos dice... Nacho, me parece mucha ambigüedad y generalidades de su parte. ¿Qué ha pasado con el tema de los ángeles caídos? Saludos. Alexander, me parece que lo que comentas es que hablamos de temas, por ejemplo, angelicales, sin entrar en mucho lujo de detalle. Únicamente toco los temas desde el punto de vista de la información que hay. Está claro que si hablo con contactados que tienen canalizaciones de estas entidades, tendríamos más información sin pruebas, simplemente testimonios, dejarlo claro. Tema de los ángeles caídos. Voy hablando bastante, pero sobre todo la información que hay es sobre el libro de Nock, que es lo que es. Alexander, si necesitas que hagamos algún vídeo en especial, por favor, dilo y lo miramos. Ingrid Tobar dice... ¿Podrías darnos fecha aproximada de la catástrofe que va a ocurrir por Italia? Ingrid, me imagino que lo dirás por la última entrevista que realizamos con un contactado. Al parecer, este tipo de situaciones, bien sismos, y él decía que alguna zona de Europa, posiblemente Italia, deberían de ser en un corto plazo, como mucho entre 3 y 5 años. Y amigos de YouTube, tenemos a Daphne van der Heiden, muchísimas gracias por esta ayuda, este super thanks. A Arthur Aparicio, gracias. A Jackie Little, muchísimas gracias. Y a Garabandal, la Santísima Virgen María y Santos, dice... Gracias por todos estos años que te sigo, pero este es el camino. Hay muchas distracciones preparadas por una mente infinitamente superior a la nuestra. Alguien que quiso ponerse a la altura de Dios mismo y poder intentar superarlo. Y el premio son nuestras almas, Nacho. Si es antiguo, creencias católicas cristianas, pero no por ser antiguas, deben de estar equivocadas. Gracias a todos por verme, por ayudarme y por seguirme. Gracias. Gracias.